Es muchísimo estar todas las semanas, hacer los fines de semana, dejar a mi familia, fue una de las cosas que más me costó dejar y evaluar esta decisión fue difícil, pero bueno, con el canal acordamos de que va a ser la primera temporada, así que estamos ahí para que en cualquier momento la Noche de la B vuelva. Les digo a todos mis compañeros, a todos los técnicos que siempre tienen la mejor energía, era un placer venir cada noche a hacer la Noche de la B porque hay un equipo increíble, no solamente de producción, no solamente de compañeros que hicieron que mi trabajo sea mucho más fácil. Los voy a extrañar muchísimo, nos seguimos viendo en intruso, pero gracias sobre todo a ustedes, al público que me acompañó todos estos fines de semana, desde que empezamos, gracias por el cariño, gracias por el amor. Esto fue un sueño para mí siempre, formar parte de la televisión, ser una comunicadora y hoy meterme en tu hogar y formar parte ya para mí es muchísimo, así que solamente les puedo decir gracias.